¿Qué pasa chavales de Nueva Isla? ¡Madre mía! ¿Cómo está el terreno? ¡Qué bonita pista! Bueno, ha sido darme un juguetito este de la mochila voladora Es que no lo suelto ni para dormir, loco Literalmente, para dormir te puedes dormir con la mochila No pasa nada Bueno, el caso es el siguiente, ¿vale? Hoy teníamos que ir a la cueva Y lo vamos a hacer, pero He estado entretenido Bueno, como veis a la izquierda tenéis un Bonito campo de árboles silvestres Que acabo de plantar, bueno, que acabo no Que he plantado de roble alto Porque necesitaré mucha más madera ¡Madre mía! ¡Que no ciegas! Bueno, valga la tontería Os enseño He ampliado un poquito más el huerto Tenemos la línea de lino y algodón Para las futuras telas He plantado aquí piñas por todos los lados De hecho, vamos a poner esto ya Recogemos las piñas Me estoy nutriendo ahora mismo de piñas, ¿vale? Me parecía algo simple y fácil Y el huerto quedaba bonito También te lo digo Entonces hacemos así Ponemos un par Con diez Yo creo que me va a valer Vale, tengo diez piñas Bueno, he estado haciendo cataplasma de... De una planta, ¿no? Entonces tú pones aquí cataplasma Y aparte de catapulta Que también podemos hacer Tenemos, pues, varios cataplasmas Luego tenemos... También tenemos... Como que me trabo, ¿no? Bueno, hoy tenemos... Hoy no... ¿Ves? Te digo yo que... Ven centro, ¿vale? Ven centro Tenemos también para hacer vendas Pero se hacen con telas Entonces, de momento he tirado De lo más práctico Que es con la planta que tengo aquí De la celidonia Y me he puesto a hacer un montón De hecho, tenemos dieciséis Que yo creo que van a ser suficientes Vamos a plantar las piñas Antes de que se me olvide Vale, vamos a hacer una plantación Un poco aleatoria Me encanta poner una encima a la valla Y que luego verla crecer, tío Es una cosa Bueno, plantamos por aquí Plantamos por allá Son treinta, ¿eh? También te digo que vamos a plantar unas cuantas Cada remesa la hago de un poquito de más Bueno, entonces os sigo contando Como siempre estoy tan desorganizado Con los cofres Por ahí tirados Sueltos y demás Lo que iba a ser supuestamente nuestra casa He decidido que sea como una especie de almacén Y lo que es la casita de campo Con la que empezamos Pues ahí sea como mi cuarto, ¿no? Mi dormitorio Donde tengo mis cositas Y mi ropita Y la cama para dormir Y así el otro Pues lo dejamos como almacén No tengo que hacer otra ampliación Más grande Al menos de momento Porque no me apetecía La verdad Seguir farmeando maderita Es lo que tiene A ver, nos quedan siete Y ahora os enseño lo que he hecho También la he decorado y todo, ¿eh? Pero nos hemos puesto Una fábrica en condiciones Porque ya estaba también Un poquito cansado De hacer de nueve en nueve Esperar un minuto Volver Y así de esta manera Mira que campo más rico Bueno, esta es la planta Celidonia Que nos permite Celidonia Que nos permite hacer Los cataplamas Estas curativos Bueno Pero vamos a ir desde el principio Por la puerta Por la puerta Grande Bueno, ahí de momento No he quitado nada, ¿vale? Está todo tal cual Pero sí que he vaciado Bastante los cofres Bueno, aquí Vamos a hacerlo bien Abrimos la puerta Y como veis Ahí ya se ve un cuadro Súper chulo Si puedo entrar por la puerta ¿Hola? ¿What? ¿No puedo entrar por la puerta? ¿En serio? Vale, la verdad es que Nunca he probado Entrar por la puerta Y es que debe ser Que no puedo Por el Por la mochila Esperamos Eh Que no pasa nada Ya estamos dentro Bueno, pues lo he dicho Nada más entrar a la derecha Tenemos el cuadro Del pío pío ¿Vale? Ahí todo chulo Todo guapo Y a la izquierda este De momento De los poquitos que he visto Es el que más me gusta El dragón y el caballero Ahí luchando Y bueno Aquí ya vamos a ponernos Bueno, hay uno de bú Y uno aquí de bailarines ¿Sabes? No sé tío Lo tenía y lo he puesto En fin Bueno He puesto tres máquinas de estas Para fundir Sobre todo Pues cuando necesite carbón Lo hago muchísimo más rápido Si necesitas bombillas Yo que sé Cristal Vamos Hacerlo todo más rápido El horno igual Cuando necesito hacer hierro He hecho hierro Vamos He triplicado la producción Evidentemente Y aquí he puesto un montón De cofres así Uno encima de otro Donde tengo Pues más Más organizado Todo el tema Del inventario ¿No? Pues minerales Más minerales Junto con piedras A ver A ver Buguito Buguito Un poquito material variado Hoy necesitamos Mucho cristal de cuarto Tenemos que coger Todo el que podamos Tenemos caucho en bruto Tenemos pólvora Para poder hacer más balas En un futuro Porque necesito Mucha pólvora Todo lo que sea Referente a madera Bambú Cosas de madera La resina Y aquí he puesto Unos clavitos Y una valla Que me ha sobrado ¿No? Así sin más Entonces claro Al hacer todo eso Esto de aquí Pues hemos vaciado bastante Este no lo he tocado Con lo cual Sigue petadito Vamos a coger ya El rifle Que lo vamos a poner Tal que aquí Y las balas Ahí las tenemos Y bueno Aquí pues veis Ya más vacío Prácticamente vacío De hecho Aquí vamos a poner Cuatro telas Recogemos aquí Ponemos más de esto Y nos ponemos aquí A hacer más telas Y tengo alguna Que me haya sobrado Siempre me sobra alguna Vale, perfecto Y ahí vamos haciendo telas Bueno, aquí tengo Un poco de popurrí Las pociones A ver Resistencia al calor Para volar Esta es para fabricar Mucho más rápido ¿Vale? Y digo yo Tenemos un cinturón De pociones Pues no lo llevamos Como la palma Me va a dar un patatún ¿Sabes? Pero bueno Aquí llevamos pociones Tenemos una de vida Por lo que puedo ocurrir Esto lo tenemos aquí arriba Y aquí Bueno Pues las cosas Que está haciendo aquí De electricidad Y demás ¿Vale? Por lo que he estado viendo Prácticamente tenemos Casi todo desbloqueado ¿Vale? Con el hiladium Este que consigamos ahora Bueno pues Mejoraremos la cosa Ampliaremos algunas cosillas Y poquito más Pero yo creo que Exceptuando cosas de energía Me atrevería a decir Que tenemos prácticamente Todo hecho Todo desbloqueado A lo mejor me lleva Alguna sorpresa En algo en concreto Pero yo creo que lo tenemos Todo desbloqueado O casi todo Nos faltarían cosas puntuales Pero bueno El caso Hoy tenemos que buscar Una cueva Que si no recuerdo mal Había uno por las montañas Una entrada Cogeremos todo el cristal Ese de cuarzo Que podamos De hecho La cueva La entrada tiene que estar allí Ese agujero de allí Perfecto Ese de ahí Vale Así que vamos para allá Madre mía Es que estoy con la maquinita Esta para volar Me da toda la vida Toda la vida Aún así Aún quiero explorar Un poquito más Algunas islas Vale Estos son las setas Vale Se hace de noche Pero Tenemos nuestra linterna Vamos al lío Los champiñones brillantes Vale De momento vamos a dejarlos Igual que los de cueva Centrémonos Vale Necesitamos Conseguir Todos los cristales De cuarzo posibles Cuestión Nos podemos encontrar Animales Solitarios A los cuales Si que intentaremos matar Tenemos que tener Mucho cuidado Porque hay veces Que salen En grupos Lobos En grupos De 3 o 4 Esos debemos evitarlos A toda costa Y sobre todo Si podemos evitar El daño Directo Mejor Es decir Volar Hacer así Ir volando Que por cierto Se va mucho más rápido Aquí que había No me acuerdo Hace mucho que entramos Ya en la cueva Lo de arriba vacío Está cerrado Bueno A ver Está cerrado Hasta que yo cojo Por ejemplo Una llave de oro Vamos a ir probando De una luna Que el inventario Es Quieto Vale Esta no es ¿No? Vale Sin problemas Cogemos Una de plata ¿Escuchado algo Por ahí? No ¿No? Bueno 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 A ver Probamos con Con esta Nada ¿No? La quitamos Del inventario Es fácil Que se buguee Algo en el inventario Así que voy a ir Con mucho cuidado Tampoco La quitamos La guardamos Nada Tampoco Bueno No pasa nada Ya se ha bugueado ¿No? ¿Ves? Ya se ha bugueado O sea Es que ha tardado Cero coma en buguearse Vale Tampoco Pues Lo mismo Se queda sin Ojo ¿Te cuesta roto? Madre mía ¡No! ¡Ay Dios! La que acabo de liar Loco Que no quería romper No quería reparar Se me ha ido la olla Vale Voy a hacer una pequeña pausa Porque se me ha ido la olla Y claro Necesito algo Que pegue De cerca Porque nunca se sabe Así que hago una pausa Y vuelvo enseguida Bueno Pues ya he vuelto a la cueva Me he hecho En vez de un martillo Un hacha Y me he hecho Un cetro de faraón Eh No sé Tío Lo he visto Digo Lo mismo hace magia o algo Pero no Da golpes como todo el mundo Y según estaba bajando Me he dado cuenta Que el techo Está lleno de cristal de cuarzo ¿Qué es el de cuarzo? Así que vamos a recogerlo todo Porque ya sabéis Que hemos venido Justo a por esto A por el cristal de cuarzo Vamos a dejar la cueva sin luz También te digo Va a ser un capítulo Un poquito De estar oscuras Hay un casco Que es de minero Que a lo mejor En un futuro Habrá que hacérselo Para entrar a la cueva Ahí Y mientras A ver Vale Se supone que si yo lo tengo así Lo cojo Y cuando lo coja Seguimos Vale Perfecto Voy a apoyarme aquí Vale Continuamos Esto era un mapa Antorchas Vale El camino Era variado Por todos los lados Vale Entonces voy a subir Por aquí arriba Ahora que puedo Mira que de setas Por aquí ya no había nada Pero aquí arriba está Madre mía Si es que no hace falta Ni que entre en la cueva Ahí con todos los bichos Eso si Si quiero iladium Debería Vamos a recoger Ay 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 Vamos Vamos Coge Vamos Sin un cero Vale Ya lo tengo Otra cosa va a ser Es mi orientación Sabes Que mi orientación Es muy de piérdete Y esas cosas Pero bueno De por aquí no hay nada Bueno Eso de que por aquí no hay nada Esto que es Un martillo Hierro El hierro Bueno De momento lo voy a coger todo Y luego Para tirar algo al suelo Kit de reparación Básico Vale Me falta esta Que está aquí como enterrada Vale Ya llevo el inventario petado Así como que no quiere la cosa Sabes Pero bueno No está mal No está mal Vale Este es el final De esta cueva Uff Vale 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 ¿Cuántos cristales llevo ya? Porque necesito bastantes Llevo 23 O sea que necesitaría Yo creo que Entre Unos 40 O 50 Para ir sobrado Ahí lo tenemos Pues por favor Gracias Vale Vamos para abajo Con los champis Así es que se va más rápido ¿Eh? Se va bastante Más rápido Y si hay algún lobo No me come Mira la sombra Tío me ha asustado Mi propia sombra Loco Voy un poco tenso Os lo digo Vale De momento La bajada Fácil Simple Mucho champiñón Vale Aquí ya Vale Aquí ya Es cuando tenemos problemas Porque aquí ya De seguro Que hay lobos Bueno De momento No sé si dejar Algún tipo Mira voy a Estos dos cristales Los voy a dejar Voy a ir cogiendo El resto Para Saber por donde Es el camino ¿Sabes? Y ladio Si está por las paredes Triunfamos Verás Voy a salir De la cueva El año que viene Los champis Vale Por aquí es donde Vine la primera vez De hecho fue aquí abajo Y ahí salimos Y es donde me mataron En ocasión Y demás Bueno Bueno fue divertido ¿Sabes? Esto es iladio ¿Verdad? Para mi el iladio Vamos a meternos Por esta cueva Más iladio Para mi Perfecto Más cristales ¿Eh? Iladio me viene Muy bien Pero los cristales También Cristal de cuarzo Seta Seta Champiñón De cueva Cristalito Qué quieto Menos mal Que esto no tiene gasolina Ni se le acaba Ni nada por el estilo Vale ¿Esto qué es? Planta de cueva Vamos a llevarnos una muestra Iladio Por todos lados Como me gusta Recoger iladio Así Con tranquilidad ¿Eh? Un poquito de cuarzo Quiero ir despacito No quiero correr mucho Porque Se nos puede poner La cosa muy tensa ¿Sabes? Vale Nada Con tranquilidad Nada Nosotros Uy Este champiñón morado Champiñón de cueva Sin más ¿No? Sí Vale Pues nada Iladio por el techo Como me gusta Esta facilidad De loco Yo digo Verás Hoy No van a crujir Vamos a pasar mal Pero no 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 Fácil Sencillo A ver También os digo Si Si estamos aquí De tranquilo Estéis cogiendo cosas En la cueva Y pim pam En el próximo episodio Con la armadura nueva Hay que venir a probarla ¿Sabes? Y nos vendremos A por los bichos De hecho Quiero saber A ver El pico El pico El pico El pico El pico El pico Vamos a ponerlo Por esto ¿Esto qué es? Oro 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 Loco Oro Como no ¿Dónde va a estar el oro Si no? Pues en la mina Loco En la mina Madre mía Voy a trincar un poquito De oro Y ahora voy Bueno ya he picado Un poquito A ver Tampoco quiero Estarme aquí Medio día picando Pero por si acaso Me lleva un poquito De oro Que no nos viene mal Vale No sé ya ni Por dónde ando Loco Yo sigo Cueva para adelante Cueva para atrás Y algún día saldremos Me veo picando Para arriba ¿Sabes? Ya está Hasta aquí la cueva Porque el mapa aquí En plan cueva No tengo ¿No? Fijaos por dónde Llega la cueva Loco Esto se ve marcado De debajo de la tierra He visto todo este trozo Con las cuevas Pero claro Solo con las cuevas O sea que falta Un mapita de cuevas No estaría mal Por aquí es justo Por donde he venido Mira ves Es que hay galerías Por todos lados Niño Eso sí Me estoy llevando De todo También te lo digo Vale Bueno 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 ¿Dónde hemos salido Niño? Mira Mira Aquí me mataron Una vez Loco Oh Pol Oh Qué bueno es esto Niño El resto Me da como que igual Pero el polvito Mágico Pues sí Aquí me mataron En una ocasión A ver Lagazo Uf Venga lagazo Me da un miedo Que me dé un lagazo Estando en el suelo Pues nada A recoger cristales Como si no hubiese un mañana Pues al parecer En esta cueva Ahora mismo No hay nadie Ningún bicho Spawneado Cosa que Madre mía Me da toda la vida Loco A ver Que tampoco Me importaría Encontrarme Con uno Solitario ¿Sabes? Vamos a buscar Otra cueva Estos son los mismos Champiñones ¿No? Estoy buscando No haya ninguno Por ahí A ver A ver A ver A ver A ver Uh Vamos a ver Que tenemos aquí Un pico Vale A ver Si yo meto Esto aquí Vale No puedo Porque está esto bugueado Que bien Costurero No se puede montar Uno encima de otro ¿No? Champiñón de cueva Fuera Esto lo pongo aquí Y esto aquí Eso así Sí Champiñón de cueva Fuera Uh 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 He escuchado Rugidito He escuchado rugidito Un martillo Los kits de reparaciones Que Se pueden amontonar Sí Perfecto Vale Vale Si se pueden amontonar Me los llevo Si no Nada Ahí lo tenemos Bueno Bueno Vale Vamos a ir recogiendo Los cristales Que nos faltan He cogido otra seta ¿Verdad? Sí Fuera seta Por favor ¿Cuántos cristales llevo ya? 49 Yo creo que con estos Deberíamos de tener Pero bueno Yo como Nunca se sabe Me los voy a llevar Todos Voy a dejarlos del techo Para que ilumine un poco la sala Y vamos a buscar Más sitios Por donde Poder escapar de aquí Vale Aquí solo veo dos Uno es por abajo Y otro es por arriba Aquí es donde he estado acabando Así que en vez de ir para la derecha Voy a ir para la izquierda Que no se puede Aquí tampoco Por arriba tampoco A ver Por aquí arriba Vamos a ir por la izquierda Bajamos por aquí abajo Por aquí No he debido de ir Porque hay bastante Yladio Ni cristal Vamos a ver Quiero un poquito de acción Antes de abandonar el capítulo Un poquito de acción Pero es que No será porque No he buscado ¿Sabes? Pero nada Tío Nada O sea No hay nadie Está vacía la cueva Yo juraría Haberme enfrentado A lobos aquí ¿Sabes? Bueno Pues ni tan mal ¿No? Pues nada Voy a intentar salir De la cueva Ya que en la cavidad Principal No había nadie Eh, 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 eh Ololola Salir de la cueva Dices Mira lo que haya leante Dos pedazos Bueno, no Perdón Es un oso Una pantera Y un lobo ¿No? No será eso En la salida ¿Sabes? Mira, 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 mira Y abajo otro verde Bueno, 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 bueno Mira, mira lo que hemos encontrado, loco Y yo diciendo que no hay nadie, ¿sabes? Todo lo que hay aquí, chaval Vamos a meternos solo para echar un vistazo Espero no liarla Pero sí, 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 mira, mira, mira Yo diciendo que no había nadie, ¿eh? Flipa, loco Si caigo al suelo estoy muerto, también te lo digo Mira, 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 mira Todo lo que hay ¿Y aquí es donde hemos estado hace un momento o no? Será otra, tío, no puede ser Tiene que ser otra caverna Vamos a probar una cosa Recargamos No hay mucha luz, lo sé, perdonadme Vamos a apuntar A ver de cuántos tiros O sea, flipa La de tiros que hay que darle Yo acabo de flipar, ¿sabes? Ahora dices Coge, coge Coge el hiladium Cogelo, cogelo ¿Y cuántas flechas son? A ver, ojos verdes Perdonadme si no veis mucho Tres Y ahí, acércate la luz Muy bien, buen chico Cuatro Cinco Seis O sea Madre mía Esto cuerpo a cuerpo Y te funden, ¿sabes? Voy a bajar un poquito Voy a coger Madre mía, chaval Y hay más cueva ahí abajo ¿Sabes? Madre mía, loco Madre mía Hasta las profundidades Del más allá ¿En serio? Madre mía ¿Y tengo que salir de aquí luego? ¿Sabes? Y más me vale salir de aquí ¿Sabes? Porque Uf, uy, 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 uy Creo que estoy en las Vamos a seguir ¿Se puede seguir bajando? No me lo creo ¿En serio? Ahí es un Algo blanco A saber que mineral es ese, ¿sabes? Será sulfuro O azufre O algo de eso Bueno, creo que he llegado A lo más bajo De lo más bajo Porque ya no hay cavernas En los laterales Me atrevería a decir A ver, a ver Sí Me atrevería a decir Que estamos en lo más bajo De todo Madre mía, loco Madre mía Madre mía Uf Bueno, chavales Pues lo vamos a dejar aquí Del tirón Voy a enfocar hacia adelante Porque si no No se los va a ver mucho Aunque me va a dar lo mismo Bueno, pues nada, chavales A ver, a ver Eso que es Un oso O sea, es que es un maldito oso De De Agamantium De estos De Agamantium Bueno, pues nada, chavales Lo vamos a dejar aquí Con las super cuevas Madre mía Loco Y en el próximo episodio Si veis que estoy afuera Será un milagro Así que voy a ver Si consigo salir Porque no tengo ni idea De por dónde entrar Así que un saludito Adiós, chao, chao Y en el próximo episodio Lo mismo Sigo arriba Adiós